Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día martes 10 de enero del 2022 y comenzamos el video con algunos testimonios de miembros VIP, miembros del equipo de ganadores que siguen cumpliendo sus metas con nuestra ayuda, los invito a que lean detenidamente estos testimonios, no importa si tienen un capital pequeño, si recién comienzan en esto de las apuestas en el VIP con nuestra ayuda y asesoría, pueden aumentar sus ganancias, también tenemos por aquí otro testimonio, en este caso desde Perú pueden ingresar al VIP sin importar el país en el que estén, ya sea Ecuador, Perú, Colombia, México, Chile, Argentina, España, el país que sea, en el VIP encontrarán aparte de apuestas individuales también combinadas, mejores cuotas que las que vemos acá en el canal de YouTube y lo mejor de todo, cada pronóstico tiene su respectivo argumento estadístico, para entrar al VIP me deben escribir al correo de apuestas fullgame.com o al usuario de telegrama fullgame04 donde se les pasará toda la información, también por whatsapp, se les pueden enviar los pronósticos vía el número de whatsapp, se les pasa al correo apuestasfullgame.com y comenzamos con el pronóstico para este día martes con la copa de la liga inglesa con el partido de Newcastle contra Leicester, donde vamos por la opción menos de 3.5 goles, para los que quieran arriesgar más puede ser menos 2.5 goles. Después por la copa de países bajos tenemos el partido de Quick contra The Grapchap, vamos por la opción clasifica The Grapchap, en este caso The Grapchap juega en la segunda división y se enfrenta al equipo de Quick, equipo amateur que solamente ha podido ganar uno de sus últimos siete partidos jugados, se espera que ya sea por penaltis o en el tiempo reglamentario logre clasificar el equipo de Grapchap, así que vamos por la opción clasifica The Grapchap. Por esta misma competencia tenemos el partido de Breda contra FC Eindhoven, con la opción más 1.5 goles o más 2.5 goles, como opción más arriesgada, dos equipos con muy buen promedio de gol, aquí algunos de sus últimos partidos con marcadores de 5-1, 2-1, 4-1, también los últimos partidos del equipo visitante, todos partidos con una buena cantidad de goles, así que vamos por la opción más 1.5 goles o más 2.5 goles para una cuota más alta. Luego por la Copa de Portugal tenemos el partido de Barcim contra Benfica, vamos por la opción gana Benfica, que viene una racha excelente por las competencias locales, viene ganarle 1-0 al equipo de Portimonense y en este encuentro, así no juegue con toda la titular, se espere que logre ganar, se enfrenta al equipo de Barcim que juega en la tercera división, claramente es muy superior Benfica, se espera que logre avanzar a la siguiente ronda, así que vamos por la opción gana Benfica. Por último tenemos el partido más esperado del día, Manchester contra Charlton, pero antes de recuerdo que también tenemos nuestro VIP, donde tenemos apuestas combinadas, cuotas más altas y cada pronóstico cuenta con su respectivo argumento estadístico, por aquí algunos testimonios de miembros VIP que decidieron cumplir sus metas y sueños con nosotros en este año 2023, tomaron una gran decisión y aquí algunos testimonios de personas que siguen ganando con nosotros como aquí lo vemos, para más información me deben escribir al correo de apuestas fullgame arroba gmail.com o al usuario de telegram arroba fullgame04. Para el partido de Manchester contra Charlton, vamos por los goles, en este caso con la opción menos de 5.5 goles o para una cuota más alta, menos de 4.5 goles y esto sería todo por hoy, no olviden suscribirse, dar like, activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión, gracias por ver el video.